bien de bendiciones y abrazos estoy aquí en el estudio pensando sí porque yo pienso también está escribiendo un rato y tengo una de mis libretas esta que la uso dependiendo el tipo de canción no le he terminado de llenar todavía porque ahora con lo del celular a veces me ponen que viene el celular pero me encanta escribir en libreta esto me regalaron en colombia eso soy yo en colombia la gente de tres son uno la conservo y tengo otro por ahí que es un cuaderno blanco que me regaló lucía parker tengo muchos cuadernos pero esos tres cuadernos son muy especiales para mí para escribir mis canciones quiero que sepan algo como rapero quisiera poner un punto de vista muy importante para que sirva de inspiración a las nuevas generaciones dentro de si se puede llamar cultura urbana a los raperos a los cantantes de de reggaetón a todos los que están involucrados en esto yo siempre he escrito todas mis canciones a mí nadie me ha escrito nunca una canción ni siquiera un verso con la excepción con la excepción corrijo de que en el 2006 creo 2005 2006 por ahí romy ram uno de los mejores raperos que tenemos república dominicana me ayudó con 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 la letra de una canción se llamaba agua pan y luz y no recuerdo si había otra canción que que me ayudó con parte de la letra recuerdo que que fuera de las últimas que hice yo estaba muy saturado y yo tuve toda la humildad de pedirle ayuda a él con eso también hay un chico que se llama lógico matemático dominicano que vive en españa uno de los mejores lirisistas que hay y tremendo para la escritura me ayudó con una canción o con dos creo que creo que era la carta de un fan y y la de omar y edica en ese mismo proyecto de revolución pero nunca que yo recuerde otra ocasión alguien me ha escrito una canción o algún verso y con esto lo que quiero decir es lo siguiente no es decir que guau que este tipo ha escrito toda su canción toda su vida no decirles que aunque para usted le parezca que yo soy efectivo y que lanzó canciones y que siempre estoy trabajando si yo me hubiese abierto antes a la posibilidad de compartir letra con otros escritores quizás yo hubiese sido mucho más efectivo digo esto porque cuando hicimos el proyecto de uno junto a funk y alex zurdo me di cuenta que escribiendo en conjunto ponemos un concepto en la mesa y era mucho más fácil es como que sabe redimido tú solo llegas lejos pero pero digo tú solo llega rápido pero acompañado llega más lejos perdón y una vez escuché de de residente a quien respeto también residente disculpen ese gallo son la primera palabra del día decir que un verdadero rapero escribe sus letras nosotros los raperos lo que llamamos la letra somos celosos con lo que escribimos y pensamos que que nadie debería poner sus manos ahí pero yo quisiera inspirar a estas nuevas generaciones a que se den cuenta de algo hay quienes tienen un don especial para escribir pero hay otros que tienen un delivery mucho más impactante y dios dios es que da dios es que impone y nosotros somos lo que nos tenemos que multiplicar lo que nos tocó a nosotros y hay algunos a quienes dios le da algo muy especial y a la hora del delivery hay algunos que son más hábiles que otros en su delivery en sus skills la manera en que se suben encima de un instrumental son son más hábiles que otros pero hay otros que no tienen esa habilidad de subirse pero tienen esa habilidad de escribir y yo creo que llegó el momento de que nosotros nos damos cuenta de algo en la industria urbana en la industria del hip hop en eeuu los más grandes raperos se han sentado a escribir con otros se juntan para crear el verso de uno de ellos hay otros cantantes que ya literalmente juntan a ocho compositores a crear un verso solamente o a crear una canción entre ocho juntos en un estudio y usted dirá wow se les acabó la capacidad no es que lo que quieren decir es tan importante que para ellos claro que se juntan entre todos que se discute el concepto es como vamos a tocar este tema y no nos vamos a salir de ahí pero vamos a ver qué tienes tú qué tienes tú y al final lo ponemos en el peso y tomamos lo mejor de cada cosa muchas grandes estrellas del hip hop que no tengo ni que mencionar el nombre o como usted busca los créditos en el álbum te darás cuenta que muchos colaboraron en la escritura a veces de canciones raperos que a lo mejor ni necesitaban que alguien les escribiera hay que dejar esa mentalidad de que si alguien me ayudó a escribir un pedacito de que si aquel me ayudó que si aquel escribió un pedazo es como que no eres completo no yo mismo he tenido la oportunidad de escribirle a otro cantante de mi mismo género y cuando lo oigo lo que en boca de ellos lo que están diciendo me doy cuenta que esa canción nació para ellos la calidad interpretativa que tienen algunas personas tiene que ser honrada de esa manera hay que colaborar hay que juntarse chicos cuando estén en los estudios hablen no escriban los versos escondidos en una esquina y pararte en el micrófono porque ahora voy a matar a la parte mía también vela por el verso de tu compañero y tú si sientes que tu verso no está tan fuerte acepta la corrección acepta la ayuda de tu otro compañero que te eso no te va a hacer menos rapero no creas eso de que si tu letra no es como la del otro eso quiere decir que tú no eres un buen rapero tampoco creas que si no tienes la habilidad de improvisar o hacer un freestyle en el momento en que te salgan la rima no eres un buen rapero eso no es lo que mide nosotros somos narradores de historias que vamos directo al grano, directo al punto somos la esencia del protestante a través de la música así que todo lo cultural que nos han enseñado a través del rap de que no, yo tengo que hacer eso yo y yo lo hago yo y yo soy el que yo y todas mis letras las hago yo haz la prueba si te puedes juntar con tu compañero amigos y ponen un se hace un grupito de whatsapp y dicen vamos a hablar de tal tema pero vamos a escribirlo entre los dos o tú escribe y yo te voy a decir alguna cosa que puede ser importante para tu verso algunos punchlines que te pueden servir y comparte si no te gusta o no te gusta si sientes que no va contigo no lo tienes que usar pero por lo menos lo pusieron a la mesa hay más probabilidad de que te guste lo que lo que está encima de la mesa así que nada quería decir esto porque eso es algo que nos viene arrastrando por años como que el verdadero rapero tiene que escribir su letra o un rapero que no escribe no es un verdadero rapero yo les diré algo yo toda mi vida he escrito mis canciones como le acabo de decir con esa excepción que le mencioné al inicio pero creo y entiendo que hay personas que aunque no tienen la habilidad de escribir rápido como otros raperos o de escribir una canción o dos en un día como hacen otros tienen la capacidad de tener conceptos muy grandes y muy poderosos y cuando esa persona con esos conceptos se juntan con un liricista y para colmo el tipo es un gran intérprete lo que se va a crear es canciones que marcan un antes y un después es fácil llenar las redes sociales de mucha música de mucha música de mucha música pero llenarla de canciones que marquen un antes y un después llenarla de himnos que la gente que la gente te diga esa canción me sirvió para esto esa canción significó esto en mi vida yo creo que hay que quitarse ese formato de yo no necesito a más nadie se lo digo yo que ahora es cuando más lo estoy sintiendo me di cuenta que mi estilo de vida como siempre que estoy en el avión no oigo música en el avión yo oigo instrumentales y escribo y paso mucho tiempo en el avión yo no juego playstation no sé jugar playstation y discúlpeme si eso suena ofensivo para otros nunca tuve ese ese estilo de vida que otros tienen que yo la vida entera le he pasado escribiendo porque a mí me apasiona escribir y no todo lo que he escrito lo he grabado y no todos los mensajes que he escrito los he predicado pero a mí me apasiona escribir pero también he llegado a esa conciencia a ese nivel de conciencia juntos somos más poderosos me di cuenta cuando hice el álbum más con Funky yo me iba a un lado a escribir y él estaba a un lado produciendo pero a la vez que iba produciendo me iba dando temáticas me decía Willy hay que hablar de esto de esto y lo otro y yo le presentaba y él corregía decía no yo quiero decirlo así y también escribía sus cosas lo mismo pasó en este álbum de más yo creo que nosotros perdón en este álbum de uno yo creo que nosotros podemos hacer cosas más grandes cuando nos unimos así que compositores metan mano